Luego del sismo de 5.9 grados que se registró en el país con epicentro en Los Santos Santander, se siguen conociendo impresionantes videos de la fuerza con la que se movió la Tierra. En esta vía de San Gil se ve cómo se unen y separan las grietas de la calle. Las alarmas de los carros se activan y se escucha un fuerte estruendo. En este apartamento de Bucaramanga se escucha como un perro ladra desesperadamente. Así se movieron las estanterías de un supermercado en Medellín. ¿Qué opina de estos videos? ¡Suscríbete al canal!